Nosotros como Comisión del Deporte hemos estado siempre abiertos a poder brindar los espacios adecuados conforme a lo que vaya solicitando las diferentes asociaciones con el apoyo del señor alcalde y el consejo. Nosotros recibimos en febrero una solicitud para poder llevar una de las etapas de la Vuelta Bicentenario, el Cerro del Baúl, pues la cual al día de hoy ha sido complicado por el estado actual de la carpeta de rodadura y los permisos que se requieren para la intervención. Entonces nos reunimos con la Federación del Ciclismo el día de ayer y llegamos al acuerdo de poder recibir esta meta en el Parque Central el día viernes 25. Se va a hacer una modificación a las últimas vueltas recibidas por el tema de las vueltas, de las curvas que están en el mismo parque para que los ciclistas entren de la mejor manera, que ha sido el único requerimiento adicional. Y pues estamos todavía en el proceso de recabar todos los dictámenes para poderlo presentar al Honorable Consejo. Por lo que hemos platicado con las diferentes dependencias, pues todo será favorable.